muy buenas gente soy Croyat y volvemos un día más con CONAN ECHILES antes de nada quiero pedir perdón por no haber podido subir vídeo tan a menudo básicamente es claro también cuesta más hacer los materiales por lo que tengo que estar varios días solo jugando fuera de cámara para tener los materiales para lo que es grabar el vídeo en sí y también esta semana tampoco he tenido demasiado tiempo también tengo muchas series abiertas a la vez y hay que priorizar un poquito y como este es el juego que ahora mismo más me cuesta prepararme pues es el que va en segunda posición cuando puedo lo grabo y lo tendréis pero bueno ahora lo que vamos a hacer en este vídeo sobre todo es ir a por esclavos para meter en la rueda fuera de vídeo he bajado a la choza de Croyat y por ejemplo me he subido a la esclavista para poner la rueda ya que así ensagran más rápido los esclavos que pongamos aquí y nos vendrá muy bien y luego pues me he subido materiales tenemos materiales de todo tipo por aquí que los tengo ya los cogeré para hacer las cociñas aunque tenemos unas cuantas de cosas hechas ya aquí por ejemplo tenemos los materiales de este lado que es el ladrillo y refuerzos que tenemos unos pocos y tenemos hemos hecho más cerca de la de ellos más muros y más y techos sobre todo las escaleras tengo que hacer más todavía me cago la hostia es que tenemos que hacer mucha tenemos mucho que hacer mucho pero hoy toca ya que tenemos la rueda del dolor hecha hoy toca ir a por esclavos meterla aquí la verdad que me da un poco igual de qué tipo sean pero bueno otra cosa que quería explicaros encima mira se me va a hacer de noche me cago la puta es que tenemos aquí he cambiado esto no sé si os acordaréis pero aquí en vez de tener el cimiento habíamos puesto pared y luego otra pared por aquí y la verdad que quedaba un poco a mí no me gustaba quedaba un poco raro que a lo mejor podíamos haberlo cerrado y ya está cerrado por aquí y haberlo subido y quedaría como una especie de columna pero creo que así queda más guapo la verdad y aparte de aquí esto aparte de que lo hemos expandido un par de cuadrados creo que tres o tres cuadrados creo que lo hemos expandido hemos hecho esta altura porque aquí vamos a poner el trono y aquí por ponernos escaleras el trono ahí y seguramente detrás del trono haya como una especie de balconcito o algo así pero bueno por lo demás ya está no hemos hecho nada más cuanta cara se me va a hacer de noche y me voy a cagar en todo porque no quiero irme de noche la verdad bueno no voy a necesitar el pico pongo la antorcha pero vamos a esperar un poco ah bueno esto de aquí también está ya podemos poner la escalera para que podamos pasar y hacerlo todo ya lo hemos ampliado perfectamente y queda y ya podemos poner aquí la escalera porque antes si la poníamos aquí no podíamos podíamos bajar pero bajábamos a la escalera a la otra escalera y como que no quedaba abierto la verdad eh seguramente vayamos a ese campamento que hay allí por los esclavos ya que lo tenemos al lado pues seguramente vayamos allí y a ver que podemos pillar intentaremos atraer a gente y dejarlos inconscientes y iremos cogiendo a lo mejor incluso de dejo y cocieta todo cristo o lo intento por lo menos y después vemos a ver que nos interesa atraernos a lo mejor intentamos lo que pasa que intentaré primero hay que intentar pues sacar a los digamos guerreros de ahí y darle con o matarlos o darle con la maza alguno me quiero llevar de guerreros así porque hay que poner guardias en la puerta pero bueno a ver si pasa la noche ¿dónde está? es la luna si no hay luna la yuna satuna ahí mira mira la luna que bonita que eres jodía te quemo pero bueno pero básicamente es eso ahora estamos esperando que se vaya de día para ir a por los esclavos podrían haber ido aprovechando y poner algo por aquí pero bueno no sé esto sí que me quedó un poco así pero es por la altura de la piedra y esto no ha encajado no ha encajado bien pero bueno lo iríamos haciendo y arreglando en la medida de lo posible aquí creo que no tengo nada para hacer ahora mismo me podría traer el cocinero ahora que pienso el que tenemos ahí abajo me lo traeré aquí arriba y ¿por qué tengo esto? pues lo vamos a colocar en su sitio que también estamos haciendo ya esto pues para poder hacer acero aquí también aunque acero ahora mismo no es que necesite demasiado pero bueno ya se está haciendo de día pues venga escondo esto y nos vamos voy a poner el escudo y la otra porra bueno no porque vamos a tener que matar enemigos antes ahí vámonos dejamos a raicor no vaya a ser que se nos cole alguien y vamos para allá solamente alguna hiena vamos a tener que matar claro no podemos capturar a cuatro en realidad a cinco porque abajo me queda un campamento que no hemos un campamento una rueda que no hemos pillado todavía vale estos de aquí serán guerreros loco A ver, me ven. Venga, ven. Ven. A ver, ven. Voy a dejar inconsciente, loca. No sé qué eres, pero yo te voy a dejar inconsciente. Venga, loco. Ahí. Tomo una de estas. ¿Y qué es? Fighter. Fighter, la verdad es que quiero uno, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Tengo estos dos inconscientes ya. Vamos a ir matando un poco. Vamos a correr un poco, que vengan ellos. Y creo que estos se han quedado bubeados. O sea, pues, mía. Bueno, a venir. Tú eres un... Fighter. Mira, le desbloque. Me viene otro. Estoy deslojado, ¿eh? ¿Qué me ha venido? ¿Medio de campamento o qué? Corre, corre, corre. Vale, coge la porra. ¿Vale? Carpintero, me interesa. Es más, me lo voy a llevar ya. Me lo voy a llevar ya. ¿Por qué quiero un carpintero? Y así me curo, a ver, pasa. Está viniendo, ¿no? Sí. Sí. Ahí, a la ruedecita del dolor. Vamos en marcha y empezamos a hacerlo. Vale, me voy a beber. Perfecto. Y vamos a volver. A ver qué más había por ahí en el suelo. Si es que nos han ido todavía y podemos capturar otro. Vale, esto debería estar petaísimo. Bueno, petaísimo no tanto, ¿eh? A ver este. ¿Me lo puedo llevar? Porque quiero un cadáver. No, este es cadáver. Pues volvemos para allá, loco. Vale, pero quiero la porra. ¿Qué me ha visto, loco? ¿En serio? La porra porque quiero al arquero ese de ahí. ¿Es un arquero? No, no, no es un arquero. No, me voy. A ver qué me viene. Vale, vamos a matar a este. Vale. Hacen una... Son unos cabrones, ¿eh? Vale, espera un segundo. Tómate... Esto. Estoy curando un poco. Vale. ¿Qué eres? Camperter ya no me interesas, loco. Eh... Cúrate. Y vamos para allá. Sobretero. Arquerito. Y es que vuelven a salir, loco. Ah, corre, 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 corre. ¿Dónde está? ¿Estás ahí o qué? Acúrate. Mote la cuerda. No, pongo una cuerda en la mierda. Mata a esa. Coño, matale. Vale. Siete. La pillo. Y vámonos. ¿Dónde vas, loco? Aparece ahí uno... Vale, quédate ahí. Ahora vengo a por ti. Y tú, cúrate, por favor. Dios mío. Por favor, cúrate un poco más rápido. Lo dejo aquí. Ya tenemos dos. Un arquero y un carpintero. Y vamos a ir a por el guerrero. Que hemos dejado ahí. Y si puedo, por la otra arquera. No sé si podré. Creo que es este, pero no sé si me dejará cogerlo. Este está inconsciente. A ver. Está pillado o viene. Voy a dejar... A ver si lo puedo meter aquí dentro. Con la supercuerda elástica que tengo. Porque me conviene un guerrero también, por lo menos. Que vea aquí gente. Sí, lo metió. Perfecto. Y se está haciendo. Perfecto. Y si puedo meter a la arquera, a lo mejor. También me vale... Un herrero, tampoco me estaría mal. Una bailarina me vendría de puta madre. Pero hay que encontrarla. Y aquí no sé si había. ¿Tú cómo estás? Inconciente del carpintero. Te voy a matar. Ya está. Y... Dame el otro. Vale, a ver... ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ese tiene como una lanza, loco. ¿Aunque tiene una lanza? ¿Y el otro? Tómate esto. Ya ve la poti, loco. Ponte el escudo. Y vamos a matar a este. Venga, loco. Ponte la cuerda. Lo pillas. ¡Y corre! Por tu vida. ¡Opa! Me encanta cómo aparece. De repente. ¡Corre por tu vida! ¡Que vengan a la fortaleza! Si tienen narices. Aparte, que te coge high. Os traigo a un hogar mejor. Y encima, estáis al lado de vuestra casa. Podéis ir a visitar a vuestros... A vuestros hermanos y amigos. No os lo voy a impedir. Simplemente quiero traeros aquí. Para que viváis mejor. Otro guerrero, ¿no? Sí. Vale. Pues me vale. Pues ya tenemos los cuatro. Y hemos sobrevivido a duras penas. Vale, vamos a beber un poco. Que tengo un poco de C. Tanto correno, bueno. Vamos a dejar las pontas cerradas. Y para reparar esto... No sé, me acuerdo que me pedían. Más cuero. Cuero del otro. Vale. Bueno, pero esto ya lo vamos a dejar aquí. Por ahora... Aunque no sé qué. Aunque no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. Y ahí, vale. Ponemos aquí el pico. Aquí la antorcha. La poti me la voy a llevar conmigo. Aunque no la vamos a gustar. Y... Bueno, ya están puestos los tíos hasta aquí. Van a tardar bastante. Pero lo bueno es que ya están. Lo bueno es que ya están y se están haciendo, creo. Y claro, aquí podemos meter los cuatro a la vez. Teóricamente, por lo menos. Y tenemos comida para el rato. Así que no creo que haya pegas. Cuando tengamos a esto, podremos ir a por cuatro más. Para... A lo mejor fuera de vídeo cojo otro y me lo llevo abajo. A lo mejor subo aquí el cocinero. Porque me interesa más tenerlo por aquí. Incluso a lo mejor subo a los gemelos porteros. Pero los gemelos porteros casi los prefiero dejar ahí. La paja que hemos conseguido la vamos a dejar aquí. Y vamos a encender esto. Que se haga lo que pueda. Y la madera la vamos a dejar para que se haga más madera. Más toblas. Ahí. Vale. Y... Bueno, vamos a coger... Las cosiñas. Que teníamos... Que teníamos medio preparadas. Y vamos a hacer cositas. Vamos. Pues mira, me voy a llevar... Los refuerzos. Los conocimientos. Esto. Esto. La escalera. Y esto. Y no puedo. Voy a dejar el techo por acá. Vale. Vamos a ir por aquí primero. Vamos a poner... Las cincuenta de estas. Las ocho. El siete. Aquí. Para que quede guapo. Aquí aunque quedará un poco raro, pero bueno. Vamos cerrando aquí. A ver. Ahí. Y ahí. Aquí pongo escalera. Aquí. A ver. Pongamos esto otra vez. Y aquí vamos poniendo esto. Bueno, ahí también había que poner uno. No. No creo que haga falta. Aquí cerramos esto ya todo cerrado ti. No, aquí. Ya está. Vamos a terminar de cerrar eso de allí. En principio. Yo voy a cerrar primero por fuera. Y luego ya miraremos a ver si cerramos por dentro o no. Aunque creo que sí que lo haremos. La verdad. Venga. Colocamos cociñas. Esto. Y... Ahí. No vamos para la otra. Coloco aquí. Sí. 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 ¿Ahí abajo puedo colocar esto? Mira, esto no lo sabía, ¿eh? A ver si puedo cerrarlo ya todo. No creo que me llegue para cerrarlo todo. Porque aún queda bastante. Y ahí yo creo que deberíamos poner... Ese huevo que hemos hecho ahí... Pues para mí que lo voy a cerrar también. Ponemos cimiento ahí. Porque para un cuadrado... Es tontería. Hacemos el par de la torre más larga y ya está. A ver, loco, ¿verdad? Mira qué vistas tenemos por aquí. Vamos a tener unas vistas del carajo. Mira, ahí gritando ya. Mis esclavos recién conseguidos. Aquí ya os digo, vamos a cerrar. Es que incluso voy a hacer la hora. A ver, le meto el inventario. Y ponemos aquí los cimientos. Cerramos esto. Siete por aquí. Voy a tener que bajar seguramente. Sí. No me va a dejar. Pues para abajo. A ver. Vamos. Esto de aquí. Y... Ahí. No, ahí no. Me cago ya. Ahí. Bueno, vamos a mirar esto. A ver cómo está. Ya que... Ya que estamos. A ver si tenemos que poner algún cuadrado más. Cuidado por aquí, que esto es muerte. Ahí voy a... La vamos a apagar para que no me moleste. Tenemos que dar la vuelta, de todas formas. Bueno, ya usaremos los cimientos para algo. Es más. Espera, 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 espera. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, aquí. Vamos a alargarlo, pero un poco, no mucho. O sea, estos dos cuadrados de aquí. Yo creo que a alargarlo dos... Ya basta. Creo que en el otro lado también. Bueno, en el otro lado tenemos que alargar este de aquí. Y seguir con este. No sé si me bastarán ahora. ¿Ahora me van a faltar? No. No me van a faltar. Ahí. Ya está. Ahí es donde van a ir las escaleras que suben. Que hay que poner una escalera en cala laico. Apagamos esto. Y ahora volvemos. Hostia, esto no tengo ni idea de dónde putas es. A ver, mapa. Hostia, por aquí he estado, eh. Sí, por aquí he estado. Por allá abajo he estado. Estuve una vez donde encontramos al... ¿Cómo se llamaba el tío este? El tío que era caníbal. Nunu, creo. Nunu el caníbal, sí. Pues por ahí es, más o menos. Vale, no vendría mal ir por allí a explorar a ver qué hay. Pero bueno, vamos a colocar lo que tenemos, lo que pedimos por aquí. Que no es poco. Y nos queda trabajo. Venga, vamos a poner aquí las escaleras. Oh, loco. La escalera. La pongo aquí. Creo que tengo que quitar un ladrillo. Pero es por allí. Sí, que me ha quedado ahí un poco como... Y tú qué. Vale. Voy a terminar de poner esto. Por este lado. Lo que me falta. A ver, aquí. Que el cuadrado ese era una tontería. El vacío. Tengo hambre. Como un poco... No sufras. A ver, solo tengo que llegar hasta allí. Para hacer la exterior, la interior. Que no sé si la haré. Aunque seguramente sí, porque me conozco. Vale. Pues ya queda poco para tener todo esto cerrado. Y aquí no sé si pondremos puerta o no al final. Me ha jodido. No puede poner la rueda del dolor donde yo quería. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ponemos aquí las escaleras. Ponemos con lo que ya podemos subir aquí. Y aquí... Vamos a poner... Otras escaleras. Sí. Ponemos escaleras aquí. Me tengo aquí a por los techos, eh. Apagamos esto. Vámonos a por los techos. Ahora creo que sí que tendré sitio. Ya que me he quitado los cimientos de encima. Que es lo que más pesa, creo. Ábrete, loco. Vale. Y esto lo podemos dejar. Bueno, pues me lo voy a llevar por si acaso. Que luego hay sorpresas. Bueno, prefiero también dejar esto aquí. Y esto sería... Lo he puesto... Vale, un cuadrado después, ¿no? Vale. Sería aquí. Tú, quédate un poco medio puesto. Por favor. Vale. Y vamos a hacer... Eh, que me tío. Aquí. Sexto. El siete. Lo ponemos aquí. Y esto lo vamos a hacer un poco más amplio. Ahí. Y creo que aquí... A lo mejor lo hago para acá. Casi mejor, eh. Hostia, ahí no puedo. Ahí voy a tener que poner una escalera. Una columna. Mejor dicho. Lo puedo ampliar. Lo puedo ampliar. Lo puedo ampliar. Aquí vamos a tener que poner una columna. Y no me gusta porque... Está separado del... De todo. O podemos hacer otra cosa. Vale. Vamos a quitar esta de aquí. Y vamos a poner una escalera por cada lado. Para que vaya subiendo. Por ejemplo, vamos a poner una aquí. A ver, la quiero aquí. Arriba. Arriba. Pero aquí. Ahí. Ahí es donde yo la quiero. Pondremos esto aquí. Pondremos más suelo de este. Además, esto lo puedo poner. A ver si me dejan. Bueno, a ver, lo quiero aquí. ¡Oh! ¿No me van a dejar o qué? Luego está complicado. Como me hagan poner una columna, me voy a cabrear. Pues tiene pinta, eh. Bueno, ya veremos lo que tengo que hacer. Si tengo que poner columna, pues la ponemos. Y aquí será techo. Vale. Es más, tengo columnas. Ahora que pienso. No tenía pensado poner una columna ahí, pero bueno. Si no tengo más remedio, lo hacemos. Tengo columnas y vamos a tener que hacer más. Vale, esto sería... Aquí, ¿no? Creo que sí. Columnita, columnita. Pues activo esto. Activo esto aquí. Y ahora sí que me deja. Vale. Voy de arriba. Y aquí sería donde vendría la otra. No, es aquí. Aquí sería donde vendría la otra. Y por aquí, donde subiríamos la planta que nos queda. Bueno, creo que nos queda un par. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Desactivo esto ahora mismo. No. Ahí. Cambio. Y vamos a poner paredes y... Y paredes con ventanas. Paredes y paredes con pantanita. A ver si puedo de aquí. Aquí. Arriba, por favor. Aquí. Y aquí ya cambiamos, ¿eh? La fachada. No. Acción. Bueno, me he equivocado. Me he equivocado. Cómo no. Siempre he tenido que haber que me equivoque con la antorcha. Siempre es un poco mejor. Que se nos ha hecho de noche otra vez, loco. Ahí. Vale. Esto sí que lo vamos a tapar todo. Fachada. Ahí. Ahí. Venga, loco. Ahí. Aquí ya no. Porque aquí ya va la escalera. Vamos a cerrar esto. ¿Y qué tengo? ¿T? O bebé. Eh... Espera. Aquí ponemos una ventana, loco. Una ventanica, loco. Que sea una. Eh... Siete. Vale. Y esto lo dejamos ya cerrado. Y podemos cerrar también por aquí. Esto sí que lo va a poner así. Será un poco raro. Yo voy a poner a todas las alturas por ahora. Aquí voy a poner... ¿Qué te pones abajo? Punta arriba, loco. Fachada. Ahí. Aquí también. Y aquí ponemos otra vez cosas de estas. Ahí. Y ahí. Arriba también. Lo mismo. Vale. Y aquí ahora, pues, hay que hacer las escaleras para subir y ver cómo queda. A ver cómo queda, loco. Eh... Apago esto. Pues esto me ha quedado... No, pues, esto no me lo he terminado de esperar. Pero bueno, podemos poner aquí... Llevo los cimientos. Porque creo que le quedaba mejor si ponemos aquí... Eh... Esto... Aquí. No, no lo puedo poner. Aquí no me deja. Y me cago en... Me cago en lo que... Sí, sí, sí. Porque aquí pondríamos un cimiento y ya está. Y lo cerraré con pared. Esto sí que me dejan, ¿no? Vale, pues lo cierro. Eh... No, así. Para que no se vea desde fuera. Y así. Y sigo por... Y seguimos por aquí. Eh... Fachada. Vale. Y aquí pondremos... Bueno, vamos a ampliar un poco esto. A ver lo que me dejan ampliarlo. Loco. El 7. Ah, sí. Creo. Sí. Sí. Por aquí va el trono. Y... El balconcito. Y a lo mejor tengo que poner columnas o algo. Para que quede guapo. Más que nada. Esto... No sé si me van a dejar... Con ellas dejado por aquí. Lo malo de pasar es esto de aquí, loco. Pero creo que tengo la solución. Creo que tengo la... O la posible solución. Que luego lo miraré. Vamos a empezar a poner por aquí. Ah, mira. Bueno, ya he llegado. Pero tengo que hacer la subida. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y continuamos, ¿verdad? Voy a empezar... Bueno, es que aquí hay que poner pared. Cerramos aquí. Que quede bien guapo y bien bonito, loco. Vale, y esto... Ahí. No me lo va a hacer esto. Ese cachillo de allí... Me va a joder la vida. Me va a joder la... La existencia. Pero bueno, creo que... La solución la tenemos. Bueno, ya no tengo más hechos. A ver, como menos, cómo está quedando la cosa. Yo creo que... Podemos apañarlo bien, ¿eh? Hemos hecho esta escalera. Que hay que cerrar. Hay que cerrar por aquí también. Por ejemplo, tengo paredes. No tengo de la que quiero. Vale. Aquí cerraremos. Para que no se vea... La... El... Sobre todo el vacío. Y detrás por ahí... También cerraremos, seguramente. Para que no se vea lo que es el vacío. Y... Y por aquí nos falta... Pues hacer la subida aquí arriba. Y creo que ya estaremos arriba. Ah, no. Porque son dos alturas. O sea, va a que hacer la subida arriba... Y otra subida para acá. ¡Hazte aquí, loco! Me queda bastante para hacer solo un lado de la escalera. Luego tenemos que hacer el otro. Así que para el próximo vídeo tendremos escaleras... Y... Paredes a punta para... Bueno, y... Y techos de estos. Porque hay que hacer este lado también. Para hacer la planta de arriba. Y creo... Que esto... A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. El cimiento del ladrillo. Creo que esto... No estoy seguro. Pero creo que esto me lo voy a poner allí y tapar. Si no, pues... No sé. Ya veremos qué hacemos, loco. Con ese huequecillo. No tengo... Ni la menor idea. Es lo malo de estas puertas, eh. Que como no encajan bien... ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, también podría poner... Estos de aquí... A diferente... Que estos de allí. Y que sean más largos. Y ya está. Si me sobra, me ha sobrado. Pero... No sé. Vamos a... Vamos a mirar desde fuera. A ver cómo queda. Ahí vamos a tener que poner columnas o algo. Porque si no... Va a quedar... Creo que quedará feo. Pero bueno, hay que esperar a haberlo terminado. Y... Bueno... Poco a poco, gente. Poco a poco va tomando forma... Nuestra gran fortaleza. Y ya cuando tengamos puestas las... Las antorchas, las ventanicas y las puertecicas... Estará más guapo. Ahí vamos a hacer otro barcón. Que quiero... Mi intención era que cubriese toda esta zona de aquí. Todo lo que era el patio ese. Pero... Ya veremos. Ya veremos. Que los... Las cosas estas cuesta mucho de hacer. Pero seguramente. Poco a poco. No tenemos prisa para acabar. Y... La cosa... Va tirando. Va tirando. Poco a poco. Voy a echar un vistazo a esto. A ver cómo... A ver si es verdad. Sí. Es verdad que se están haciendo los cuatro a la vez. Van a tardar. Aunque tengamos aquí a... Al tío este. Va a tardar. Y supongo que bastante. Son todos de la misma tribu. Eso sí. Solo esclavizo a negros. No sé cómo me daño. Vamos a tener que ir a otros lados a esclavizar. Pero bueno. Espero que... Para... Dentro de un par de vídeos. Ya nos tengamos esclavizados. Y... Y colocados. O sea. Ya tenemos un... Un carpintero. Necesitaría un herrero. Loco. Un arquero. Y dos de estos. Estos dos se van a poner en la puerta. Loco. Ahí en la puerta principal. Un agaralaico. A vigilar. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que tenemos cosas. Haciéndoles por todos lados. O sea. Tenemos tanto acero. Haciendo. Haciéndose. Como... Bueno. Aquí piedra. Y ahí también piedra. Aquí estamos haciendo el... El fuego férreo. Para hacer... Acero también aquí. Refuerzos. Se están haciendo. Se están haciendo bastantes. Mira todo. Mira todo lo que está haciéndose. Y mira lo que tengo hecho. Que esto es... Desde que he empezado a grabar. Siete. Desde que he empezado a grabar. O sea. Este vídeo. Y llevo siete. En este tiempo. Imaginaos. El tiempo que tardan. En hacerse los jodidos. Que yo me cago en todo. Pero bueno. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ajena. Porque no tengo más materiales. Y tengo las cosas llenas para que se están haciendo. Por lo que simplemente me cabe esperar. Y no me voy a quedar aquí más tiempo así diciendo. Pues mira. Pues es que estamos haciendo esto o aquello. Podríamos hacer... Me podría poner a hacer ahora escaleras. Por ejemplo. Tengo materiales para poder hacerlo. Pero prefiero hacerlo fuera de vídeo. Porque si no sería quedarme aquí parado. Hablando. Hablando. Contando mi vida. Pero bueno gente. Lo vamos dejando por aquí. Espero que os esté gustando. Ya sabéis. Denle like si queréis. Escribid si es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compartid todo el vídeo si es que os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.